¿Quieres rir? ¿Quieres rir? Espera, 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 te cojo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, aquí está cerrado, mira. Mira, está cerrado, mira. A ver, a ver. Mira, está cerrado. Venga, vamos a ver dónde está abuela. Vamos con abuela. Vamos con abuela. ¿Vale? ¿Vale? Mira. Mira los cochecitos. Mira. Prova lo otro. Mira, está cerrado. Mira, está cerrado. ¿La otra? Venga, prueba lo otro. Ay, mira, mira qué tenemos por aquí. Dame la manita. Dame la mano. 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 Gracias. Esto es una habitación, donde trabaja. Una habitación así. ¿Verdad? No... Tiene una habitación. Una habitación. Tiene una habitación. Tiene dos bien. Tiene un guión. Un guión. Este es mi hija pequeña, con la cual me viajo. Ximena, ¿dónde vas? Como es muy bonito. Aquí hay un tío. ¿Qué quería mostrar? y los niños se llengan los niños se llengan se llengan se llengan en mi en el país en la vida se llengan y se llengan se llengan por la vida como la vida como la vida en la brisa veo madre viejo veo tus manos mi mamá tu amor yo escucho mi mamá así así también nos 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 coron cuánt me me se nos nos A ver, coge una flor para su abuela, no, no, esta no, esta no, mira esta otra, esta, toma, para su abuela, vale, ahora tienes que dar para abuela y, sabes, y hacer un besito con ella, vale. A ver, mírame, Mena, Mena, ay, que guapo estás, que guapo estás, mi niña, cuidado, 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 que guapo está, guapo estás por un olivo que guapo, que guapa es un idioma, blanco leato, pero aquí hay ещё 3 olivos que guapo. ¡Gracias!